¿No les ha pasado que de alguna forma ven un videojuego y dicen como que no me va a gustar, no se ve chido wey? Y después de jugarlo dicen que tremenda joya, ¿por qué no lo había jugado antes? Bueno pues en el video del día de hoy quiero mostrarte 10 casos que me pasó exactamente eso Que los vi y dije no me van a gustar, después de jugarlos dije ah no man, que tremendo juegazo Y bueno pues si ustedes tienen un top así, me lo dejan por favor en los comentarios Y vámonos comenzando con el video del día de hoy y bienvenidos nuevamente al canal del coche Bien, para empezar este video quiero decir que ningún videojuego que voy a mostrar es malo O simplemente yo no lo consideraba, para mi el juego era muy X Pero pues por azares del destino lo terminé jugando y dije ah, que videojuego señoras y señores Y vamos a comenzar con el reciente caso que lo jugamos apenas en este año Tienen gameplay aquí en el canal, tienen primeras impresiones, tienen una opinión más concreta Para que todo lo que gusten, es Another Code Este juego es una colección o recolección por así decirlo De los juegos lanzados en Nintendo DS y en Nintendo Wii En el cual seguimos la historia de Ashley Robbins En el que primero busca a su padre y después busca conectar un poco más con este De verdad que estos videojuegos ya los había visto en muchos de los top Que hace mucha gente como creadora de contenido Ah, es que tienes que jugar a Another Code, tienes que jugar a Another Code Es que Another Code para arriba, es que Another Code para abajo Entonces se dio la oportunidad, dije bueno vamos a jugarlo Yo normalmente soy de las personas de que pues si no me gusta el videojuego Pues ni modo, o sea realmente compro el videojuego, no me gusta ni pedo Así pasa, hay veces que sí, lo siento Soy de la vieja escuela, nos guiamos a veces por carátulas Entonces pues pasó, entonces yo dije bueno Pues vamos a ver con Another Code Compré el juego y los puse La primera parte pues los puzzles están un poquito más este Están muy bien elaborados, no los voy a mentir Pero eventualmente el primer juego Me fue metiendo muchísimo en la trama Yo decía güey, ¿quién es el malvado güey? ¿Quién chingados es el malo güey? Díganme chingados Entonces y ver a un personaje como lo es Ashley Robbins Que pasa de caerte mal Porque a mí Ashley me caía muy muy mal Al principio se me hacía como una niña muy insegura Y así como que me desesperaba Obviamente entendiendo el contexto por el cual creció Entonces este juego de verdad yo no esperaba absolutamente nada Y me terminó encantando De hecho le había dicho yo a mi hermana menor Le dije vamos a jugar el primero y luego nos aventamos el segundo Y no, no pasó así La verdad jugamos el primero y dijimos no Luego luego el segundo Porque fue muy muy bueno De verdad Another Code es una experiencia narrativa De esas que no te puedes perder Y tenerlo en Nintendo Switch es muy muy bueno Además de que los controles y todo Está muy bien adaptado para la consola Entonces este es el primer ejemplo que tengo de un juego Que yo no esperaba absolutamente nada Pero que terminó siendo un increíble juegazo Another Code Y bien, creo que ya lo he comentado muchas veces Vamos a regresarnos unos 20 años en el pasado Pero yo eché una una vez Yo dije a ver que saga voy a jugar Este o esta No es igual ¿Cuál voy a hacer? Dije pues vamos a jugar una Vamos a echar una moneda entre las dos Las dos sagas Para los que no sepan Esto lo conté en un video pasado No me acuerdo en cual Fue Jack and Daxter y Sly Cooper Pero entonces yo dije Fuf Aventé y dije Ah, paz ¿Qué cayó? Pues Sly Cooper Y justamente ese es el videojuego Que les quiero mostrar Sly Cooper 1 Fue ese plataformas Que yo ya le traía Ya lo traía en radar Pero son de esos eternos pendientes ¿No? Que ya tienen video Y dije Vamos a jugarlo Vamos a ver qué tal Güey Qué juegazo El diseño de niveles La actitud de Sly Es como O sea Realmente me agradan mucho Estos personajes Que saben que Por azares del destino Les va a salir todo bien ¿No? Entonces Aquí realmente La historia trata De que ayudemos a Sly A recuperar Como que todo el ¿Cómo se llama? Todo lo que es Como el manual De los bandidos Es que quería buscar Una palabra Como la guía de los bandidos Pero creo que se le define Mejor como un manual De bandidos Que le ha sido Pasado de generación En generación Y que este güey Pues de alguna En alguna parte Pues se los robaron Y se perdió Esa tradición Entonces este güey Está buscando Todas las hojas De ese libro Y hay que pasar Por distintos niveles Todos los jefes Son increíbles Me encantó muchísimo La variedad de niveles Es buenísima Y eso obviamente En el equipo Tenemos al inteligente Al chingón Que es en este caso Sly Y tenemos al compita Que pues Está ahí ¿No? O sea Como que si no estuviera Pues algo faltaría En el juego Entonces De verdad que Sly Cooper Es de esos juegos Y obviamente Lo jugué Lo acabé Y cuando lo acabé Dije De hecho su jefe final Está muy pasado De verga O sea Alerta de spoiler Es un pájaro metálico De verdad Cuando yo lo acabé Dije Ah no mames Que buen videojuego Como me pude perder Esta plataforma Ustedes saben Que las plataformas Son uno de mis géneros Favoritos De toda la vida Entonces dije No, no me puedo perder Este Como me lo pude perder Increíble juegazo Y pues realmente Creo que Hasta el mismo destino Quería que jugara Sly Cooper Pero me encantó Y de hecho Ahorita estoy Pensando ya Aventarme el 2 De hecho Quiero aventarme La trilogía completa De Jack and Daxter También Pero pues En algún momento Saldrá Y bueno Pues para tiempos Modernos Creo que hablar De este juego Va a estar de sobra Bien El juego que tengo En mis manos Lo jugué Porque meramente Estaba en el Game Pass Me acuerdo que conecté Mi Xbox Prendí Me metí al Game Pass Y decía Este Añadido recientemente El juego es Death's Dawn En el cual Vamos a ayudar A este pollito No sé si le alcanzan A ver este cuervito A recuperar un alma Que ya le habían encomendado Este güey se levanta Como todos los días A chambear Es un recolector de almas Y le dicen Tu alma está en tal lugar Ve por ella por favor Al llegar Pues un cuervo más grande Pues nos la chinga Y nos dice Para que yo te ayude Tú me tienes que ayudar a mí ¿Quieres esta alma? Tráeme tres almas Y cuando lo tengas Pues nos arreglamos Entonces Este juego Es un juego de aventura Realmente Pero Es buenísimo O sea Realmente nunca esperarías Un juego De esta calidad Realmente Creo que fue muy bueno Que a este juego Le tocara llegar a Game Pass Porque mucha gente Lo conoció Y empezó a ver Un boom sobre este juego Entonces Death's Door Es un juegazo Realmente Tiene aventura Tiene drama Tiene dificultad Tiene su mundo Bien cabrón Tiene una maldita rana Con un nombre bien larguísimo Más largo que Daenerys Targaryen En este En la serie Terminó bien mal No me acuerdo Cómo se llama Entonces Este Es un juegazo De verdad Yo lo jugué Porque simplemente Estaba ahí En mi pantalla De hecho No me acuerdo Ni por qué Había aprendido yo El Xbox ese día Entonces yo agarré Y dije Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a ver Qué jugamos Y oh madre mía Qué juego Qué juego Maldita sea De hecho Cómo se va desarrollando La historia Cómo te hacen una analogía Del sistema de trabajo Actual en el mundo De que te levantas Y es la misma mierda Todos los días Y cómo a veces Te puede pasar algo Muy pequeño Que te cambia la vida Puedes cambiar Todo un sistema De eso va Death's Door De un pequeño accidente Que en este caso Fue el encuentro Con el cuervo más grande Cómo realmente Cambia así Así todo El sistema Del que viene el cuervito Que es un sistema De puertas Entonces Death's Door Es un juegazo Realmente yo lo jugué Por mero accidente Realmente lo jugué Porque Xbox Lo puso ahí Pero Ese juego Se me quedó tanto Que dije ¿Sabes qué? Lo tengo que comprar físico Lo tengo que comprar físico Y esta es la versión Que ya pude conseguir Para Nintendo Switch Estaba para otras plataformas Sí, pero A veces Le doy cierta prioridad A Nintendo Switch Porque Por la versatilidad De hecho este Lo ando jugando Ahorita Porque Luego ando haciendo cosas De aquí para allá Entonces La única consola Que me puedo llevar Así de buenas a primeras Pues es Nintendo Switch Entonces Death's Door Es este juego Del que yo no esperaba Absolutamente nada Pero es muy bueno Muy muy bueno Bien Este juego Que tengo en mis manos Como ustedes saben Yo tengo una saga Muy muy favorita En Playstation Alerta de spoiler No sorpresa para nadie Es Uncharted Uncharted para mí Fue una saga Que me voló la cabeza Y justamente Les voy a explicar Por qué me voló la cabeza A ver Cuando yo me compré Bueno Hay una historia Un tanto graciosa Cuando Yo iba a salir De la carrera De la universidad Mis padres Pues dijeron Ah Esto vamos a hacer un regalo Parcialmente Me dispararon Un Play 4 Este Play 4 Venía con 3 juegos Venía con Gran Turismo Con el God of War 2018 Y venía con El Uncharted 4 El primer juego Que yo jugué En aquel entonces Pues fue Gran Turismo Como ustedes saben Pues yo soy un fanático De los juegos de De carreras Entonces Gran Turismo Luego me metí God of War Pues porque ya conocía Los juegos de God of War Previamente jugados De Chains of Olympus Ghost of the Sparta El 3 Etc Entonces dije Pues vamos a aventarnos Vamos a aventarnos Vamos a jugarlo Vamos a ver que tal Y el último juego Que me faltaba jugar De esos 3 Que venían con mi Playstation Fue Uncharted 4 Uncharted 4 Fue ese Uy Que me voló La maldita cabeza No No me explicaba yo Como Había yo Dejado pasar Una saga Como era Uncharted Tenía drama Tenía gameplay Tenía momentos Cabrones Explosiones Corretizas Golpes Armas Todo Tenía este pinche juego Traiciones Todo Entonces Cuando yo juego este juego Dije No mames Que pendejo Hubiera empezado por este Porque realmente Este fue el juego Que me voló De los 3 Que tenía Así la cabeza Entonces Uncharted Se volvió muy muy cabrón Tal al grado De que Luego luego Lo terminé Y dije No Necesito jugar Toda la saga Uncharted Y justamente es de las pocas sagas Que realmente me las aventé Así En chinga Dije de una vez En calientito Obviamente Uncharted 4 No es mi Uncharted favorito Para mí Mi Uncharted favorito Es el Uncharted 1 Pero El 4 Está muy arriba En mi top Entonces Este Pero si que en duda Que fue de los De hecho Me acuerdo cuando lo Cuando lo abrí Dije El Uncharted El final de un De un ladrón Dije Ah Se ve como un Tomb Raider De hecho Lo estoy parafraseando Porque fue así Se ve como un Tomb Raider No mejor juego Tomb Raider Ahí te lo dejo para el final Ya lo dije Ya cuando me acabé los otros Pues ya dije Ah no mames Me siento que yo tenía un tercer juego Ya cuando lo jugué No mames Que juego Maldita sea Que juego La verdad Esto me introdujo Una saga completa Que después se volvería Mi saga favorita De todo Playstation Entonces Uncharted Entonces Pero tampoco esperaba yo nada Obviamente Ah bueno Nada más así como a breve resumen Realmente aquí Nos están Este Nos encontramos con nuestro hermano Nos pide encontrar el tesoro De un capitán Que creo que es este Sir Francis Drake Si no mal recuerdo Si no corríjame por favor En los comentarios Y pues tenemos que embarcarnos En esta épica aventura Pero realmente Hay unos plot twists Ahí medio increíbles Porque dices Yo no sabía Pero realmente De eso va Uncharted 4 Y tiene una de las mejores persecuciones En la historia De los videojuegos No hay de otra Así es Ok Pasamos de una plataforma A otra Sin ninguna dudas Y desde la misma generación Y el juego que tengo en mis manos Lo jugué Porque realmente Ya había visto varias cosas Y dije O sea Yo lo jugué Porque subían unos gameplays Y me habían salido Dos, tres TikToks Así Y dije Eso no se puede ver así O sea Este juego no se puede ver así O sea Ya estaba serie G aquí Ya tienes la PS5 Y lo que tú quieras Pero yo dije Ese juego no se ve así Es un juego de Xbox One Y es el juego con el que se estrenó La consola Y es nada más y nada menos Que Rise Son of Rome Es un juegazo De este ¿Cómo se llama? De estos güeyes De los romanos Donde encabezas a un capitán Creo que es Que se va por distintos lugares Y va rompiendo madres Pero el juego se ve Y se juega Increíble De hecho De tener mecánicas Donde tienes que comandar A tu ejército Porque están los arqueros enemigos Y vas caminando tú Y ves que apuntan Y te lanzan las flechas Y tú Escudos Y hay un momento Sigan Y ejecutas a la gente Realmente el final Sí como que me deja Como que Con un nudo de garganta Porque dices No mami Toda le pinto La osadía Güey Pero realmente es un juego Ahora sí que yo lo jugué Sin tantas expectativas Dije No, esta madre No se puede ver así O sea No, no Nunca soy de las personas Que se explican tanto en gráficos Pero realmente Ese juego me sorprendió muchísimo Porque dije Ah no mami Está muy muy cabrón Pero Rise Son of Romans Es de esos juegos Que los vi De hecho Cuando en algún momento Me lo dijeron ¿Quieres jugarlo? Yo de Nah Porque así pasó De hecho tenía un compita Un saludo al seto Que lo estaba jugando Y me dijo Güey Cuando juegas esta madre Y me dijo ¿Quieres jugarlo? Y yo Nah Años después Estoy haciendo un video De juegos que Me causaron No me causaron tanta impresión Y después resultaron ser joyitos Y aparece ese juego ¿No? Que curioso Entonces Rise Son of Rome Es un juegazo Que realmente denle una oportunidad A todas las personas Créanme Aunque la temática no les guste O el inicio sea un poco lento De verdad Que el juego Tiene lo suyo Y se pone cada vez más intenso Cada capítulo Es mejor que el anterior Entonces Rise Son of Rome Juegas Juegas Y bueno Vamos a Vamos a Hablar Vamos a hablar de este juego Y este juego Yo lo jugué Tengo que admitirlo Porque un creador de contenido Habló de él Y yo dije Nah Ese juego no puede estar tan bueno Puta Me cayó el hocico El juego en cuestión es Wario Land Shake It Es como El Wario Land De Nintendo Wii Por así decirlo Es un juegazo Realmente De hecho previamente Yo ya lo había visto Pero nunca me causó impresión De hecho fue Hasta que este creador de contenido Dijo No es que realmente Tiene que jugar este juego Véanlo Así Así la chingada Y yo dije Nah Es que no mames No puede ser un juegazo Y yo lo jugué con bajas expectativas Y oh madre mía Sorpresa para nadie El juego es una pinche joya brutal Respeta todo lo mejor De los Wario Land Le da una jugabilidad increíble Ese apartado artístico Cell Shading Es precioso Güey La música Wario en general Es increíble Güey Le da sus toques A sus plataformas Nah Este juegazo Está muy Muy cabrón Además de que el Nintendo Wii Estaba chido Porque pues Agarrabas tú el control así Y tenías Había unas partes en las que Wario tenía que aventar A un cabrón así Y tú con el control lo dirigías O había que Agarraras una bolsita Y Así en chinga Güey Porque tenías que sacar la feria Realmente La historia no es muy complicada En un Como Es que no sé cómo se llaman Pero es como un globo terráqueo De esos donde puedes ver Todo el mundo Se supone que hay como una isla De unas doncellas Que son atacadas por un Como pirata Una de ellas sale a buscar Fuera de ese mundito Ayuda Se encuentra con Wario Y le promete una bolsa Que saca dinero infinito Sin albur La bolsa la haces así Y saca dinero infinito Güey Entonces este Wario Pues embarca en esta búsqueda Y después pasan una serie de cosas Pero el jefe final De este juego Está muy pasado de verga Hay que decir las cosas Como son Pero créanme que este juego No Es un imprescindible De Nintendo Güey Imprescindible Está muy chingón El apartado artístico Sonoro Gameplay Todo en este juego Está muy muy cabrón Realmente Es uno de los plataformas En dos dimensiones Que realmente a mí Me encanta jugarlo De hecho Hace un poquito Me lo volví a jugar Porque dije Oh madre mía Hay que volverlo a jugar Y está muy chingón La verdad Entonces Yo la primera vez Que lo vi Dije Esa madre No O sea Yo vine de los New Super Mario Bros Dije No le va a ganar A New Super Mario Bros Oh madre mía Que pendejo eres Ya cuando lo ves Ya cuando lo ves Dices No Esta madre Ya se lo comió Con papas Pero resultó Ser una de mis Plataformas favoritos De todo Nintendo A ver Y luego El siguiente juego Que quiero mostrar Este lo jugué Porque un usuario De la plataforma Morada Cuando hacía streams Me dijo Este ¿Quieres jugarlo wey? Ah no Canjeó sus puntos Y me dijo Vamos a canjearlo Un saludo al Sirius A lo mejor Un día ve este video El juego en cuestión Es Mortal Kombat Shaolin Monks Es un juego Muy curioso De la saga Mortal Kombat Porque tiene Los personajes De Mortal Kombat Tiene los fatalities De Mortal Kombat Tiene las peleas De Mortal Kombat Pero no es Muy un Mortal Kombat Hecho y derecho Este es más como Un tipo hack and slash Entonces la historia Nos lleva a Si no mal recuerdo Creo que Este Kung Lao Y el este Liu Kang Creo que tienen que derrotar A Shao Kang Porque Fue a atacar A su templo Una madre así Es que no me acuerdo Cómo está bien la historia Tiene un poquito Que lo jugué Disculpenme ustedes Pero cada nivel Está muy chingón Y vas pasando Por el infierno Por el Por el templo Donde tú entrenabas Y al final Este Bueno El arte de spoiler Pues peleas contra Shao Kang Y está muy pasado De chorizo Yo me acuerdo Que en ese entonces Yo me lo aventé Con Kung Lao Si no mal recuerdo Es un juegazo De verdad Es un juegazo Que no se pueden perder La verdad Estos son de los juegos Que dices Ah Chulada Chulada De videojuego La verdad Y de verdad Que yo no lo conocía No lo conocía Pero cuando lo vi Dije Yo lo vi Dije No mames Valió verga Pero ya después Que lo que dije Ah no mames Que buen juego Que buen 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 videojuego Y bien El siguiente juego Tampoco lo conocía Cuando lo vi Pues no me llamó Tanto la atención Tuve que jugar Su primer nivel Su primer mundo Para enamorarme Realmente El personaje en general Me gusta Había jugado ya Uno de sus juegos Pero este en particular No me llamaba Tanto la atención Porque pues había visto Los trailers Y no No era de Decía No esa madre no Ni de pedo El juego es Rain Man Legends Y vaya Que juego Que juego Maldita sea De hecho Esos niveles Finales Después de derrotar A cada jefe Turun 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 Y van todos cantando Entonces Esos niveles La creciente de niveles La poder seleccionar Personaje Toda la historia Wow Que increíble Y obviamente Con el estilo Perfecto de Rain Man Que lo hace De alguna forma Cada vez mejor Cada nivel Que tú pasas Y dices Ah está más chingón Está más chingón Y está más chingón Entonces Este juego Es uno Que si me dio Una bofetada Bien grande Porque de hecho Lo compré No los voy a mentir Porque lo vi en oferta Creo que me costó 100 pesos 200 pesos En aquel entonces Ya tiene como 4 años Que lo compré Y dije Vamos a cómpralo Vamos a jugarlo Vamos a ver que tal Y cuando lo tenía Ya en mis manos Yo dije No pues no lo voy a jugar Como que no se ve tan chido De hecho me puse A ver los trailers Y dije No siguen sin gustarme Entonces Pues ahora sí que Fue el Como que el detonante Para que de alguna forma Este juego me envisera Rayman Legends Buenísimo Buenísimo Muy muy cabrón el juego Muy Muy cabrón el videojuego Y ya estamos En los últimos dos Pero estos Les van a gustar muchísimo Este juego Que tengo en mis manos Es un juego Que yo critiqué mucho Es un juego Que yo Lo voy a decir Dije Ese juego es asqueroso Me trago mis palabras Como mierda Si 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 Coche es un pendejo El juego de cuestiones Guardians of Galaxy O Guardianes de la Galaxia Acá en los méxicos Donde nos cuentan Una historia Pues Construida Una historia totalmente nueva Sobre los Guardianes de la Galaxia Este juego Realmente un amigo Me había dicho Wey Juegalo y yo No lo quiero jugar Y veníamos del desastre Que era Avengers Yo dije no Yo lo vi Dije esta madre Va a ser un Un pedazo de Va a ser un pinche Pisa papeles Cuando lo jugué Wey Que historia Maldita sea Los jefes Star Lord Todos los personajes Tienen un carisma Increíble Rocket haciendo sus pendejadas Wey Diciendo esas cosas Groot Diciendo esas cosas En solo Groot Wey Que todo el mundo entiende O sea Wow wey Que nivel Y que historia De hecho nos cuentan Algo así como muy tipo Como religión Pero lo que me encantó Más fue ese estilo Que te dan todos O sea realmente Tú controlas Star Lord Y puedes ocupar A tus compañeros Puedes utilizar Diferentes armas Pero la verdad Es de que A veces luego Ni las ocupas Realmente lo que más Ocupas es a tus compañeros Y con justa razón Este juego Tiene una narrativa Como no tienen una idea Me arrepentí Y otra vez Lo jugué yo Este en Game Pass Cuando lo agregaron Porque me dijo Mi compañero Juega lo wey Te va a gustar Un chingo wey Vas a ver Y que la chingada Dije bueno Vamos a ver que pedo Ya Lo jugué y dije Oh madre mía Lo necesito en físico Y después me compré Mi versión en físico Entonces la verdad Dije Vamos a jugar O sea Wow wey Me arrepiento muchísimo De todo lo que dije Pero la verdad Este es un juegazo Que me cayó el hocico A diestra y siniestra Increíble este juego Guardians of Galaxy Y el último juego Del que quiero hablar El día de hoy Es sin duda Todos saben que Hay una saga En la que apenas Me acabo de ingresar Es sin duda Final Fantasy Y en este caso Final Fantasy 16 Yo dije Pues vamos a tomar el 16 ¿Por qué? Porque era el que tenía Más rápido accesible Lo encontré De hecho en oferta En Mercado Libre Y dije Pues vamos a ver Pues vamos a ver Que show Y yo Como siempre les he dicho A mi nunca me ha gustado Final Fantasy Nunca he sido partícipe De los juegos de Final Fantasy Pero ya les he dado Pero ya les he dado Una oportunidad Y va Que juegazo Que juegazo De principio a fin Este juego Te llena Todo wey Este juego Está muy cabrón Hay mucha gente Y hay muchos puritanos Que dicen Es que eso es una mierda Si wey Que tú digas Mira Está la puerta abierta El juego A mi me gustó Muchísimo El juego Te cuento Una historia Increíble Ahora sí Que respetas A los Akons Los Akons No son Cualquier cabrón Tienes unas peleas Increíbles La de Bahamut No tiene madre Ni la de Titán Es abismal Este juego Entonces Fue un juego Que me cayó Mucho la boca De hecho Lo jugamos más Porque mi canal Lo quería jugar Para los que saben Yo luego juego Con mi hermana Entonces mi hermana Dijo Vamos a darle una oportunidad Y yo Vamos a darle Pero a mi casi No me gusta Pero madre mía Que pinche juegazo Es Final Fantasy 16 La verdad Está muy muy increíble Y en todos los aspectos Es un juego Que me encantó Me encantó Así Simplemente lo voy a decir Es un juego Que me encantó Porque Me dio tantas cosas Y yo no lo esperaba Dije A mi no me va a gustar Lo voy a dejar Vas a ver Y no Pero bueno gente Estos fueron 10 videojuegos Que a mi No me llamaban la atención Pero terminaron siendo Pollas increíbles Que a día de hoy Hablo maravillas de ellas Pero Ahora si Que a cada quien habla Como le va en la feria Así de simple Me gustaría saber su opinión En los comentarios Por favor Déjenme su top 10 juegos Que no esperaba nada de ellos Y se terminaron Convirtiendo en juegos Increíbles Que hayan jugado Así que por favor Los espero con sus comentarios Allá abajo Y también les agradezco muchísimo Si se vieron todo el video completo Ya saben que Me ayuda muchísimo Si se suscriben Activan un like Dejan un poderoso comentario Y también agradecerle A todos los suscriptores Y a los miembros del canal Que están apareciendo Aquí en su pantalla Entonces muchas gracias a todos Recuerden que Me ayuda muchísimo Si ven el video Y que también Si este Si me dejan su top De juegos Que no esperaba nada En los comentarios Y bueno gente Pues ya saben que Me voy despidiendo Muchas gracias a todos Ya se la saben Yo soy Coche Y una última cosa Antes de irme Disfruta Los videojuegos Gracias por ver el videojuegos